Estaba chachando mi coquita y de repente escuché un claus. Un camión que empujaba en mi atrás. ¿Tú conoces el camión? ¿Conoces el chancho? El chancho es igualito que el camión, pero con ruedas. Yo le dije al camión, ¿tú no sabes por dónde el camión? ¿Alguna de mi voz? Pero el camión no me respondió. Apareció, bajó un señor y me dijo. Oye, Paisano, ¿qué hay en pie de la cafecera? Voy en la capital. ¿Quieres que te lleve mi camión? Gracias, señor. Al que sea el hombre, me llévame a la capital. Sube atrás. Pero eso sí, que vio a los individuos que están atrás. Sube, va. Yo vi en el camión, en la parte de la cafea. Había chivatas, vacas. Yo le dije, ¿por qué voy dentro de los animales? Así que, permiso, permiso, permiso. ¿Qué pasa la gente? El trayecto de distinto de velocidad. Voy a ver cómo manejaba el chofer. El chofer manejaba el timón con una mano. Entonces me dije, quizás es mano. Así que me dio un poquito más. El chofer manejaba la mano con un timón. Y la otra, manejaba la pierna de una mujer. Entonces me acordé de mi entorno. ¿Quieres que le cuente cómo conocí a mi entorno? Me cuente de la cuente de otro día. Así es como se ve. ¡Aquí está en el plato! ¡Interesante! ¿Cuántos guanacos sabe rachigas? ¡Es una chamba! 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 ¡No, no! En el carro, animales también hablar. Oye Juaná, ¿sabes tú a quién estás hablando? No sé, venía de perro de ti. De hecho, no sé por qué se ríen. No sé, no sé. No sé, a ver, soy dueño de desfavos, minas, rentas, bancas, petróleo... Y entonces, ¿cómo se atreven a hacer eso? A darme al respeto a mí, que soy. ¿Cómo se atreven a darme al respeto a mí? Yo soy una persona de raza superior y muy inteligente. Oye señor, ¿eres inteligente? Por supuesto. ¿Te puse una pregunta? Pregúntalo a los izquierdas, animal. ¿Aquí viene una chica tan guapa? Dice, ¿qué hace con la plata que te robas en el Perú? Esa es una pregunta estúpida. Nosotros los americanos, un famoso país... ¡Ah!